Nunca es tarde para empezar. Esto es lo que la abuela Moses, una artista folclórica estadounidense, demostró con su carrera. En sus composiciones representa la forma de vida en el campo, el paisaje y las costumbres de la gente que la rodea, todo ello impregnado de alegría, color y candidez. Comenzó a pintar a sus 70 años sin esperar su estrellato, pero en 1938, cuando un coleccionista de arte descubrió su trabajo, comenzó su fama. Al año siguiente, algunas de sus pinturas fueron expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Comenzó a llamar la atención de los coleccionistas del mundo y sus cuadros se hicieron muy codiciados. Su arte y su trabajo fueron reconocidos y valorados en su país. Así, la abuela Moses demostró que...